¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues hace cosa de unos minutos que acá en la parte baja de lo que es la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Pénjamo, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, en coordinación con el presidente municipal de Pénjamo, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, pues acaban de dar el banderazo de arranque a lo que vendrá a ser el inicio de la construcción de una planta tratadora de aguas residuales. Enhorabuena, Pénjamo. Y pues en esta ocasión, a petición, a petición de vecinos de aquí, de la colonia Miguel Hidalgo, pues me permito ofrecerles el siguiente trabajo. Estoy constituido, voy a girar un poquito, que me va a agarrar a contraluz. Estoy, estoy constituido al inicio de lo que es donde termina, donde termina la calle Solidaridad, aquí en la colonia Miguel Hidalgo. Déjenme contarles un poquito de la historia de esta colonia. Esta colonia se inició por allá en el año de 1980-81, cuando el entonces Partido Socialista de los Trabajadores empezó a ofertar lotes de terreno en venta para familias de escasos recursos económicos. Recordamos que, inclusive, afuera del Banco Banamex, aquí en Pénjamo, estaba ubicada una mesa para estar receptando las solicitudes de las personas que, pues, iban a adquirir un lote de terreno en aquel tiempo. Y, pues, desde entonces, los lotes son de 10 metros de frente por 20 de fondo. Imagínense ustedes, desde el año de 1980 a la fecha, ¿cuántos años llevamos? Llevamos un total de 41 años. Ya la colonia Miguel Hidalgo, pues, bastante, bastante habitada, muchas construcciones. Pero vamos a avanzar ahora sí, para que vean ustedes las condiciones en que está por evento esta calle, la calle Solidaridad, aquí en la colonia Miguel Hidalgo. Pues, ahí les va, hombre, a todos esos que se están quejando de los baches que hay allá en lo que es, este, las calles de la zona centro y aledañas en Pénjamo. Miren, eh, esto sí es bueno, eh. Miren, chéquenle, chéquenle. Y en estas condiciones, en estas condiciones, viven todas estas personas. No más para que se den un quemón. Miren, se parece a los baches de Pénjamo, ¿verdad que no? Aquí sí, aquí son unos tremendos surcos. Inclusive, pues, la bajada, el tránsito de un vehículo, pues, tiene que ser prácticamente a vuelta, a vuelta de rueda. En estas condiciones, amigas, amigos, esta parte de la calle Solidaridad, aquí en la colonia Miguel Hidalgo. Y, pues, avanzamos y vean, vean, vean las condiciones en que está la calle. Toda esta piedra, pues, es piedra que los vecinos han venido, pues, arrojando y acomodando, pues, para que por lo menos puedan circular, aunque sea un poquito lento, a vuelta de llantas, sus unidades y un vehículo chico de antemano, pues, es difícil, es difícil que pueda circular por esta calle. Quiero comentarles que esta calle tiene aproximadamente, pues, ¿qué será? Casi como un kilómetro, un kilómetro de longitud. Y la mitad, pues, ya está urbanizada, ya tiene pavimento. Miren, chequenle aquí, órale. Hay tapa a los que se quejan de los laches. ¿Y qué? ¿A poco esta gente de aquí, de la colonia Miguel Hidalgo, acaso no son penjamenses también? Claro que son penjamenses. Y como tal, pues, merecen, merecen la atención y merecen que, pues, se les mejoren sus condiciones, su calidad de vida. Ahí está, miren, ni modo que me digan que no. A ver, amigas, amigos, se les hace bonita esta calle. Se les hace bonito que estas gentes vivan en estas condiciones. Mande. Parecen río. Parecen río, ¿verdad? Sí, están muy feas. ¿Cuánto tiempo tienen así? Yo tengo aquí 13 años. 13 años. Y así están de feas, uno la compone con piedras, pero, pues, la hago otra vez las desbaratas. Fíjese que yo les comentaba, esta colonia se inició en 1980 y desde entonces, pues, esta está así. Y no nomás esta, toda la colonia. Toda la colonia. Esta calle, la solidaridad, a la mitad está pavimentada, ¿verdad? Pues, nada más unas cuantas cuadritas, creo que una cuadra. Sí, amigas, amigos, no es la mitad, es una o dos cuadras, nada más. Es una cuadra, nada más. ¿Y todos los días transitan ustedes por aquí? Todos los días. ¿Dónde viven? Yo vivo hasta abajo, mire abajo en la última casa. Allá hasta por donde se ven aquellos hombres que están allá trabajando, ¿verdad? Sí, hasta allá. Pues, mire, hoy... A veces pasaron la máquina, nada más porque iban a venir, pero si no, hubieran dejado el camino como estaba. Híjole, qué lamentable. Estaba feo. Pues, ahí está, amigas, amigos. Muchísimas gracias y suerte a su campeón y a su princesa. Están en la ETA, ¿verdad? Sí. Muy bien. Échenle ganas a estudiar para que apoyen a su mamá. Ahí revisen para arriba. Sí, claro que sí, claro que sí. Pues, ya lo escucharon, amigas, amigos, de viva voz de esta vecina. Y chéquenle, miren, aquí, aquí, el surcote, el surcote que prevalece. Miren, ahí está. No, me van a dejar mentir. ¿Ustedes creen que es factible que un vehículo pueda circular por esta zona? Y la verdad sea dicha, nos quejamos, los que vivimos por allá en la zona centro y colonias aledañas, nos quejamos de un bachecito, hombre. Miren, ahí está. Lo que la señora decía ahorita que esto parece un arroyo y en realidad sí. ¿Y esto? Ahí está el poste de telefonía. Ahí está, miren, ahí está. ¡Híjole! Pues sí, señora, tiene usted razón, esto parece más que una calle, un arroyo. Y esto es, amigas, amigos, reitero, aquí, aquí en la ciudad de Pénjamo, en lo que es la colonia Miguel Hidalgo, calle Solidaridad. Y chéquenle, chéquenle. Si a duras penas estos muchachos de las motos a duras penas pueden bajar, pues ahora imagínense, imagínense un vehículo chico, digamos, un Datsun o un Volkswagen, pues aquí se queda. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Oigan, ¿y cómo le hacen para bajar, de veras? Sí, también está a las calles. Con mucha precaución para que no se jodan los vehículos. Sí, 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 sí. Fíjense, la gente ahí en Pénjamo, se queja de los mugres bachecitos. Aquí todas las calles están igual. Todas las calles están igual. Se echaron la vuelta para acá. Sí, fíjense, ahorita lo comentaba al iniciar el video, van a iniciar la construcción de una planta tratadora de aguas residuales. Entonces, pues, de ustedes como vecinos ahora sí depende. Nosotros estamos haciendo nuestro chambor, así que informando y dando a conocer las condiciones en que está su calle, hombre. Pues péguense, formense un comité y pues a ver a las autoridades. No, si hay comité, pero cada comité aboga para sí mismo. Pues aquí en esta calle agarren uno y abogen por esta calle, porque sí se requiere, la verdad, que este campeón que estoy enfocando y esta princesa, que vivan en mejores condiciones de vida. La verdad que sí. bueno, miren, inclusive el transporte público, pues hasta ahí llega, ha de decir el de la combi, de maje bajo para abajo, pues se queda, se queda, ¿verdad? Bueno, que tengan ustedes buenas tardes. Formen su comité y váyanse a ver a la autoridad y en lo que el grupo periodístico suroeste de Guanajuato pueda ayudarles con todo gusto. Me mandan el mensajito. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós, princesa. Adiós, campeón. Ay, allá salió otra princesa y acá otro campeón que va. ¿A cuál vas? ¿A la mallata? A la mallata. Sí, por el uniforme. Gracias, que tengan buena tarde. Y pues ahora vámonos de regreso, por si no la creen. Sí, para que vean, para que vean. Dicen que para muestra basta un botón, ¿verdad? Y pues creo, creo que pues ya se dieron cuenta ustedes las condiciones indignas en que viven las familias de esta zona de la colonia Miguel Hidalgo aquí en la ciudad de Pénjamo. Pues ahí, ahí, pues el atento llamado a las autoridades. Yo sé que hay buena disposición por parte del gobierno que encabeza el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores sé que pues el señor Penjamínse de corazón pues quiere, quiere mucho a su pueblo, a su tierra que lo vio nacer y que pues desde luego habrá de tomar medidas pertinentes en esta zona. Cuarenta y un largos años, cuarenta y un largos años de que se formó, de que se inició la colonia Miguel Hidalgo y no es posible que todavía vivan en estas condiciones tan indignantes. Miren, inclusive pues hay red de drenaje, ahí está la boca de tormenta. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Pues, álmene por la calle. Pues sí, ya estoy viendo decir una señora no es calle, es un arroyo. Sí, si sube por la otra calle está peor. Está peor. Híjole. Acá ya está feísimo esa calle, carajo. Caray. Y para acá está feísimo. Y no hace nada. A ver, yo les quiero preguntar y me van, yo estoy seguro que me van a contestar que sí. Vean que ya pagan contribuciones ustedes. Ah, sí. ¿Desde cuándo? Ya tenemos como doce años. Doce años pagando su impuesto predial. Sí. Híjole, pues, gracias a ese pago ustedes tienen todo el derecho del mundo. Es que la cosa, aquí la gente no quiere dejar pues algún movimiento. Pues, no, pues, allá que se ve, no, 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 no sé. Yo anduve allá en el kinder y me dijo la muestra, ¿los apoya usted para ir a la presidencia? No, claro que sí. Ninguna señora se presenta. Mire, yo les voy a sugerir, formen su comité. Júntense. Hay comité. Es de allá de arriba. No, aquí, de aquí, de estas gentes. Júntense en las tardes, vayan casa por casa, ármense un buen comité, vayan y háganle una propuesta al gobierno, por el predial que ustedes pagan. La cosa que la gente no habla, hace uno el comité, pero cuando le dicen, mire, ¿saben qué? Vamos a la presidencia de apoyar. No, sí, vamos mañana. No se presentan. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se presentan. Mire, Roma no se hizo en un día. Y así como usted, tenga la seguridad que hay dos o tres personas más, con dos o tres que puchen, le vuelvo a repetir, por el impuesto predial que ustedes pagan, tienen derecho a que ese dinero que pagan se les regrese en obras. Y yo estoy seguro que aquí toda esta calle Solidaridad, la enorme mayoría ya está pagando contribuciones. Ya, ya la mayoría, o sea, unos cuantos quedan acá vagantes que no hay, ni los dueños se presentan por lo mismo. Y yo aquí, hasta puse emperador, que ya se emperador, yo lo puse, mire, hasta allá, pero luego, me sale de aquel lado, me sale de este lado, me arrancan las piezas, me escarban ahí, y bueno, hacen un escarbadero. Y yo digo, al lugar de escarbar, hay que rellevarle de piedrinas para que cuando viene la temporada, rellene de arena. Así es, así es. Pero mire, ahí hasta el tempestante les escarbaron. Sí, sí, cierto. Y ahí yo, porque ahí yo paso ahí con mi familia, vamos, vayado, venimos, me le rascaron ahí encima de acá, adelantito, y yo que le vuelvo a poner pies, mire, ahí está, ya seguimos. Sí, sí, ya vi. Y digo yo, porque si la calle está pareja, que sea fea, pues si está parqueado un carro aquí, pues tiene donde pasarse. Así es. No, imagínese. Sí, una emergencia. ¿Cómo ahí va a pasar un carro ese? No, 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 no. Ahí se queda estancando. Por lo mire, yo con la tienda tengo que ir hasta allá a traer el refresco, a traer los jugos, todo, porque pues no pasa. Sí, no pasa, no, no, sí. Y pasa los de la coca están en carro grande, pero es también que no quieren ya hacer, tener más fatiga. Allá nomás le avientan allá los refrescos y ahí se los trae cargando para acá. Pues va este video de denuncia pública. Es un video de periodismo de fondo, periodismo de denuncia. Vamos a ver qué pasa. Y cualquier cosa en suroeste de Guanajuato estamos a sus órdenes. ¿Cuál es su nombre para cualquier cosa? Licenciado Camarillo. Licenciado Camarillo. Sí, sí se sirve. ¿Aguien me encuentra en la presidencia? No, 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 a mí me encuentra en calle San Miguel número 2, allí altos. Aquí en Pénjamo. Aquí en Pénjamo. Pues les decía, yo inicié esta colonia, jefe, cuando todavía vivía don Juanito Ríos, cuando vivía el profesor Benjamín, cuando vivía el licenciado Leopoldo, que ellos fueron los iniciadores de esta colonia, con Carlos Navarrete el de Celaya, luego yo anduve trabajándole a don Cirilo, a Cirilo Cervantes, que fue cuando empezamos con las aperturas de cuenta, por eso sé la historia bien de la colonia. Apunta su nombre del señor, eh. Mire, cualquier gente aquí en internet le da razón mía. ¿Qué? Camarillo. Ajá. Muy bien. Ya me agüitó, jefe, yo creí que era famoso. Bueno, es que usted no acostumbra el internet, ¿verdad? No. Ah, con razón. No hombre, aquí sobra, ¿quién le diga? Yo ese, al celular. Al chisme, dijo uno. Ay, ya sabe, mire, ella tiene el número y todo. Bueno, muy bien, estamos. Princesa, ¿cómo te llamas? Samantha. Samantha, muy bien, cuiden mucho a Samantha. Ah, claro que sí, es mi nietecita. Es su nietecita. Es mi nietecita, sí es que su mamá falleció y se nos quedó. Ah, mire, pero pues, tu papá, hija, es tu papá prácticamente. mi papá y mamá nos dejó de dos años, cuatro meses. Ay, 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 lo siento mucho. Sí. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Sí, que va bien, adiós. Pues ya lo escucharon también de viva voz de este vecino aquí de la calle Solidaridad en la colonia Miguel Hidalgo. Y bueno, hasta el perrito, carajo, hombre. Hola, hola. Hola, cariño. Miren, aquí la parte, pues, de las partecitas más feas de esta calle. No, no, pues aquí, ¿cuándo, carajos? No, un vehículo aquí, no, pues aquí se queda. Con razón, ni los de la Pepsi, ni los de la Coca quieren bajar. Y pues, les doy la razón, les doy la razón. Pues, amigas, amigos, así las cosas aquí en lo que es la calle Solidaridad, colonia Miguel Hidalgo, ciudad de Pénjamo. Una de las colonias, es más, es la colonia más, más marginada aquí de la ciudad de Pénjamo. La colonia Miguel, Miguel Hidalgo. Pues, ahí queda, ahí queda este video de testimonio. Periodismo de denuncia.